Lo busqué Lo hallé Mi amado Dulce Lo busqué Lo encontré Al que ama Mi alma Abba Padre Abba Padre Yo Te amo Abba Padre Abba Padre Yo Te amo Abba 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 Padre Abba Padre Yo Yo Te amo Yo Te amo Abba 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 Padre Yo Te amo Abba 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 Padre Yo Te amo Abba 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 Dígale a Él Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Lo busqué, lo ayer Él me encontró Y a sus brazos El Padre me llevó Él me encontró Y yo le abracé Y yo le besé A su regazo yo quiero estar Con mi amado Con mi amado Por siempre estar Amado Padre De que yo le besé Yo le besé Dígale 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 Yo le besé Yo le besé Dígale Amar, yo te amo Amar, yo te amo Amar, yo te amo Amar, yo te amo Levanta tu voz, levanta tu voz Levanta tu voz al Señor, levanta tu voz Alguien levante su voz aquí Alguien levante su voz aquí Oh, levanta un altar para su gloria Levanta un altar para su gloria El que cante la lengua del Espíritu Cante la lengua del Espíritu Cante la lengua del Espíritu de Dios Cante la lengua del Espíritu de Dios Cante la lengua del Espíritu de Dios Iremos a Dios Cante la lengua del Espíritu de Dios Cante la lengua del Espíritu de Dios Padre, 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 Padre Llevame a tu regazo Llevame a tu regazo Llevame a tu brazo de amor Llevame a tu brazo de compasión Abreme un instrumento de tu gloria Abreme un instrumento de tu gloria Recibe la alabanza Recibe la alabanza Y mi corazón Vamos, vamos Entra, entra Entra No te quedes en la puerta, entra Avanza al siguiente nivel Avanza al siguiente nivel de Dios Avanza al siguiente nivel de Dios Abreme un instrumento de tu gloria Avanza al siguiente nivel de Dios 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 En mis palabras, en mi boca Pondré mis palabras en ti Y fluiré en ti Yo te amaré Más de lo que tú imaginas Porque antes de que tú fueras Yo llamaba lo que tú serías para mí Y no hay nada que el mundo pueda hacer Decir o programar Para que te saque de mi mano Mi amado Mi amada Y no hay nada que el mundo pueda hacer Y no hay nada que el mundo pueda hacer Y no hay nada que el mundo pueda hacer